Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la playera, aunque debías de haberme la planchado por lo menos, ¿no? Este es mi pronóstico para esta jornada 3. Jaguar es Monterrey, gana Monterrey. León Toluca, por supuesto el Toluca. América Atlante, América. Tigres Atlas, nos salvamos del censo. Atlas. Pachuca, Gallos Blancos, Pachuca. San Luis Morelia, Morelia. Puebla Santos, Santos. Fumas Cholos, empate. Chivas Cruz Azul, Cruz Azul. Muchas gracias, saludos. Pachuca, Gallos Blancos.